La cintura Cintura, ok Entonces simplemente cuando termines vas a sentir tus pies en la tierra de vuelta Y no tienes que ayudar en nada Simplemente recibir el movimiento del agua El masaje contracturante y por sonido Ok, vamos a descansar Visualizas como el agua te sostiene Visualizas como el agua te sostiene Que el agua te sostiene Y ya está En el agua te sostiene Viene ahí Y ya está Ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.